Alonso, ¿por qué ahora sí te parece recomendable el Volkswagen T-Cross? Te voy a decir. Porque ahora tiene un motor turbo de 3 cilindros, 1.0 litros de 114 caballos de potencia que definitivamente la mueven mejor que antes, también gracias a la transmisión automática de 6 velocidades. Aunque los frenos traseros son de tambor, creo que ya deberían de ser de disco. El diseño es agradable, no se arriesga mucho, hay mucho cromo, colores más llamativos como este azul que me prestaron los amigos de Volkswagen. Mide 4.2 metros de largo, no es la más larga pero tiene buen espacio en general y al interior encontrarás equipo como pantallas en el cuadro de instrumentos con Android Auto, Apple CarPlay, inalámbrico aunque a mí solo me funcionó una vez así, además detalles curiosos como el extinguidor que parece botella de refresco y la apertura del cofre que se encuentra del lado del pasajero. El aire acondicionado ahora es digital con pantalla tipo Touch y la cámara de reversa parece que tiene filtro de Instagram. Los pasajeros traseros tendrán salidas de aire acondicionado, buen espacio, cinturones de seguridad, cuesta $414,900 a $484,900 pesos, yo compraré un Jetta.